El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Dr. Iván Grullón Fernández, recibió en su despacho una delegación de los directivos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA, con el objetivo de estrechar las relaciones interinstitucionales. Durante el encuentro, Grullón Fernández resaltó las relaciones que han primado históricamente entre ambas instituciones, al tiempo que dejó abierta la posibilidad de ampliar la cooperación a través de la renovación de un convenio que antes existió. El rector de la Primada de América dijo que la Facultad de Ingeniería se encuentra en un proceso de evaluación a fin de ofrecer a los estudiantes mejor servicio en la enseñanza y con ello un avance para el país. La Comisión del CODIA estuvo integrada por su presidente, Ingeniero José Espinosa, así como por Francisco Mosquea, tesorero Francisco Moscoso, secretario general Leonardo Matos, secretaria de Educación y Eventos, y por el licenciado Ramón Lora, relacionista de ese gremio. Por la academia, en el encuentro también estuvo presente el vicerector de Extensión, maestro Rafael Nino Félix. Gracias.